Este vídeo es muy en serio. Después de ver la conferencia de Microsoft, después de ver la decepcionante conferencia de Microsoft, he decidido la videoconsola que me voy a comprar a finales de este año. Y obviamente la elegida es PS5. Sí, sinceramente me esperaba mucho más de la conferencia de Microsoft y me ha decepcionado muchísimo. Y prefiero comprarme PS5. Realmente me da igual las cosas que tenga Xbox Series X. ¿Para qué quiero retrocompatibilidad con consolas pasadas? Yo cuando me compro una videoconsola es para jugar a los juegos nuevos, no para jugar a los juegos antiguos. ¿Para qué quiero que sea más potente? ¿Para qué? ¿Para los juegos que se mostraron el otro día? O sea, sinceramente, la verdad, o sea, la potencia no dice nada. Lo que importa es el catálogo de videojuegos. ¿Para qué quiero el Xbox Game Pass? Prefiero gastarme 60 euros en cada juego, sinceramente. El Xbox Game Pass es para pobres. ¡Es para pobres el Xbox Game Pass! Yo prefiero gastarme 60 o 70 euros en cada juego exclusivo. ¿Para qué quiero el diseño de Xbox Series X? ¿En mi PS5? ¿Vale? En mi PS5. Sí, será grande. ¿Pero y qué? La puedo utilizar también de maretero para cuando vaya de viaje. Madre mía, amigos, madre mía, amigos. Ni de coña me pienso comprar la Cucarastison 5. Ni de coña. Obviamente la consola que me voy a comprar va a ser Xbox Series X de lanzamiento, en serio. Lo tengo clarísimo. Yo no soy tonto, en serio. Yo no soy tonto. O sea, realmente Microsoft ya me ha vendido la Xbox Series X para finales de este año, señores. Microsoft ya me ha vendido la Xbox Series X para finales de este año. Y lo tengo clarísimo, señores. O sea, quiero una videoconsola que sea todo en una. O sea, realmente con Xbox Series X voy a poder jugar a todas las generaciones de Xbox. Sinceramente, eso es mirar por los usuarios, señores. Y además, no solamente que vas a tener retrocompatibilidad con todas las consolas pasadas. Sino que cuando tú pongas un juego antiguo en Xbox Series X, ¿vale? O sea, lo vas a mejorar muchísimo, señores. Lo va a mejorar muchísimo. No solamente en las texturas, sino en el frame frame. Ya solamente por eso es una auténtica locura, señores. El Xbox Game Pass, señores. El Xbox Game Pass. O sea, realmente es una auténtica pasada el hecho de que todos los videojuegos que se mostraron en la conferencia de Microsoft, ¿vale? En la conferencia de Microsoft, todos estarán en el Xbox Game Pass. O sea, realmente no soy tonto, en serio. Voy a comprarme Xbox Series X. Microsoft te lo da todo por muy poco dinero, señores. Te lo da todo por muy poco dinero. El Xbox Game Pass, todos los juegos, todas las novedades de ese mismo día uno de lanzamiento. Retrocompatibilidad con todas las pasadas generaciones de consolas. No hay competencia ninguna, en serio. No hay competencia ninguna. O sea, realmente está claro y es evidente que Xbox Series X va a ser la consola que más venda, sin ninguna duda, señores. Sin ninguna duda. O sea, realmente Xbox Series X es una auténtica pasada, señores. Es una auténtica pasada lo que está haciendo Microsoft. Y fin, la Anaconda Spencer por los usuarios. O sea, realmente Xbox Series X es la consola definitiva, señores. Es la consola definitiva. Estoy viendo por todas las redes sociales, comentarios, que toda la gente se va a comprar Xbox Series X. Y no, o sea, y es normal y lógico, señores. Es normal y lógico que todo el mundo apueste por Xbox Series X. Retrocompatibilidad del Smart Delivery. La consola más potente del mercado. O sea, una auténtica pasada donde realmente vas a estar súper a gusto con esta videoconsola. Que desde el mismo día de lanzamiento va a tener un catálogo bestial a través del Xbox Game Pass. Y eso no te lo ofrece ninguna otra compañía. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo. Reventad el botón de like y compartid el vídeo para que toda la comunidad se entre de esta noticia. Dejadme en los comentarios qué os parece y cuál os vais a comprar vosotros. Suscríbete para mucho más, activa la campanita y hasta el próximo vídeo. Fanboys de Sonic Yoroi en esa cuchara PS4.5 sin potencia, perdedores. Adiós.